Hola, regresamos de nuevo con otro nuevo video amigos Bueno, si tú tienes 25 millones de Shiba Inu hoy día a estos precios Pues vamos a ver cuánto será si tú estás dispuesto también a holdear la moneda Tan siquiera que rompa un cero Pero que se coloque con este precio, con dos ceros con cinco O sea que tiene que tumbar un cero y colocarse aquí en el número cinco Con el precio de dos ceros con cinco ¿Será que tú estás dispuesto a holdear hasta que llegue a esos precios? Bueno, la decisión tú la tienes ya que todo lo que viene estamos esperando para esta semana que viene ya Que se acerca el 14 de febrero para ver si sale algo de Shiba Inu Así que vamos a estar viendo para ver si se lanza la versión beta o no se lanza para esta semana Pero sea lo que sea, todo está siendo bien positivo en varias de las criptomonedas Que nosotros estamos holdeando ahorita mismo Como tú puedes ver ahorita pues tenemos ahorita mismo un aumento de 4.87% Estamos viendo ahorita aquí que tenemos todavía estamos en el nivel de los cuatro ceros con 13 Tuvimos una máxima de 13.48 y una mínima de 12.63 Como tú puedes ver aquí pues el volumen ha estado también aquí abajo con 23.4% 23.41% Estamos viendo también aquí el Market Cap hasta ahorita tiene 7.2 Este dólar todavía se encuentra en la posición número 13 aquí en CoinMarketCap Ya como va ahorita pues las gráficas estamos viendo las gráficas en las últimas 24 horas Que ha tenido un aumento aquí estamos a un precio más bajo más o menos de unos 12.68 Que fue ayer a las 4.35pm Luego tuvimos una subida que llegamos a los 12.99% Pero mira ahorita la máxima que tuvimos 13.4% O sea 13 con el nivel de cuatro ceros con 13 Que llegamos con un volumen de 301 millón de dólares Hace un mes la moneda pues todavía ha estado en aumento Pero empezando ya este año del 2021 o mejor dicho del 2023 Estamos viendo que empezamos con unas bajas que estábamos apenas con un precio más bajo Estábamos apenas con un precio más bajo Vamos a ver si lo ponemos por aquí Teníamos un precio más o menos este primero de enero del 2023 Estamos con todavía con 5 ceros con 8 Si tú aprovechaste a incrementar tu posición aquí a este precio Pues qué bueno, qué bueno Al momento que la moneda pues también tuvo su máxima Ya hiciste algo más de valor Más de lo que tú hayas invertido Ya que tuvimos la máxima que llegamos a 15.21 Que fue el día 5 de febrero Más o menos a las 6 de la mañana Llegamos ahí a ese precio Ya ahorita los últimos 7 días Pues estamos viendo también que ha estado un poquito abajo Después de que empezó todo eso Pero ya hace 24 horas Todavía se mantiene en verde Pero cuánto es ahorita ya 25 millones de Shiba Inu Si tú tienes esta cantidad ahorita mismo Pues el valor de la moneda es de más o menos 331 dólares Ahorita mismo a este nivel de 4 ceros con 13 Pero qué pasa si tú detienes a esos precios largos Si tú quieres hacer más de lo que tú tienes aquí Tal vez 331 dólares tú quieres que se convierta en mil dólares O 5 mil dólares O 10 mil dólares O 50 mil dólares Tienes que esperar esos precios altos Si tú nunca esperas hasta que rompa un cero Y se ponga un dígito más por ahí O varios por ejemplo el precio de 2 ceros con 5 Como estamos viendo ahorita mismo Entonces nunca vas a poder ver esas ganancias Pero ya esperando a este precio de 25 millones de Shiba Inu Hoy día a este precio que está valorado a 331 dólares A 4 ceros con 13 Que ese es el precio que tenemos ahorita mismo Si tú holdeas a ese precio Más o menos estarías haciendo 125 mil dólares Que es bastante Es bastante dinero Muchos de las personas se convertirían ricos Al momento que llegara a ese precio Bueno, si uno holdea hasta esos precios Imagínense 331 dólares que se conviertan a 125 mil dólares Es buena ganancia Cualquiera de las personas va a estar vendiendo una posición Cualquier posición que tú tengas Al momento que tú estés haciendo ganancias Pues entonces solamente esperas hasta que pase todo eso Yo creo que sí Estoy positivamente de que sí Podría llegar a esos precios que no es mucho Ya con lo que salga de Shiba Inu Que a lo mejor, a lo mejor Puede estar quemando también muchísimas monedas También veamos más volumen aquí en Shiba Inu Tal vez su market cap podría estar subiendo Y podríamos regresar hasta los 10 billones de dólares En el market cap Así que solamente es estar pendiente Y a ver qué pasa con la moneda Ya que muchas de las monedas ahorita mismo Están de subidas Baby Dogecoin, Brick's Token También Bolt Inu Y todas las otras monedas que nosotros estamos deteniendo Tienen un aumento Pero todos modos amigos Si tienes 25 millones de dólares Podrías estar haciendo 125 mil dólares Si detienes al precio de 2.0.5 Así que si estás dispuesto a detener Déjense en el comentario de aquí abajo Que regresamos con más videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!